La cocosa de bacalao 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 Pues estamos aquí otro día más, cocinando para el rincón del bacalao. Hoy ahora vamos a hacer unas cocosas de bacalao a la plancha con unos pimientos de piquillo y confitados. Para ello nos hará falta cocosas de bacalao, un poquito de perejil, unas cucharadas de perejil, unos pimientos de piquillo, que yo ya tengo un poco confitados, pero bueno, sería meterlos en aceite un intervalo de dos minutos y dos minutos, más no. Aceite de oliva y un poquito de sal. Y ahora vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a calentar bien una sartén con un poquito de aceite de oliva para hacer un efecto plancha. De esta manera tiene que estar la sartén bien caliente. Con esto conseguiremos que la cocosa se nos marque hacia un lado y hacia el otro se termine de cocinar. Y ahora mientras se calienta la sartén lo que vamos a hacer es confitar los pimientos en aceite a un fuego bajo para que no se nos quemen. Poco a poco, que voy a coger la temperatura. Y ahora vamos a coger la temperatura. Lo que haremos será marcar por la zona de la piel. Lo que Body. Lo de perejude. Lo de perejude. Lo de perejude. Y ya está listo. Y si se quiere, con un poquito de aceite de oliva.